Música Estamos hablando de decisiones polémicas La semana pasada, bueno, hace dos semanas El programa de Miguel Navarro Se comentó que había jueces que sacaban móviles Que no sacaban móviles, que mandaban fotos Que no mandaban fotos, si era ético, si no era ético Tenemos un vídeo Tenemos un vídeo que nos ha llegado Solo lo he visto yo Una persona más que está aquí Y la dirección Entonces No sé, ¿qué queréis hacer? Sacamos el vídeo No sacamos el vídeo En vuestra mano está Ponerme los comentarios De momento, Paco, yo os voy a hacer una pregunta Esto se comentó Lo de O sea, si tú estuvieras jugando Y en el escenario, mientras estás tú en el escenario Ves a un tipo con un móvil Enchufándote, ¿qué pensarías? A un juez No a un tipo, porque si es un fotógrafo, no Vamos a ver Me parecería en mi época Es que ha avanzado todo muy rápido, Sergio Me parecería algo irreal Pero Pero no sé Yo creo que Para qué, ¿no? Grabar con el móvil Para pasar imagen A otro juez Se supone Principal Para que te dé tu opinión Yo creo que estamos un poco Menospreciando Hay un panel de jueces Se supone que tiene que ser un panel de jueces competentes Yo lo del juez central Escucharme Llámame antiguo Y esto no es de ahora Esto ya lleva en la liga profesional Mucho tiempo Muchos años ¿Vale? Pero Un panel central Para mí es como una dictadura Que hay una persona Que dice lo que hay Y punto Pelota Y los demás están ahí Para hacer el paripé Yo Un panel de jueces Que con criterios Incluso Criterio El mismo criterio Pero con observaciones diferentes O puntos de vista diferentes Y que luego se combinen Ahí es lo ideal Eso Eso es lo que Tendría que ser Un deporte En ese sentido Esto Hace mucho tiempo Que nos lo han comido ya Y yo Todas estas historias De pasar información A alguien por arriba Que te dictamine Lo que tienes que puntuar O no No te dicen Simplemente te dicen La puntuación Que tienes que poner en el papel No lo veo No lo veo Si queremos ser un deporte Que no lo sé Esto Esto es irreal Es un Un criterio único Jamás tendría que haberlo En un campo Lo que pasa Y más Siendo Siendo Un deporte Muy subjetivo Ahora estamos Estamos hablando Y bueno Y no todos Opinamos Opinamos igual Tenemos criterios Un poquito diferentes Sí que es verdad Que hay que marcar Un criterio Estándar En el cual Nos tenemos que basar Para Para a la hora A la hora de juzgar O definir Un atleta Pero El resto Luego Oye No, no Estoy totalmente En contra Sergio Totalmente De que se hagan Estas maniobras Y menos Con el puto móvil Para Pasarle las imágenes A alguien Por arriba Que te diga El trabajo Que tú tienes que hacer ¿Qué coño haces Ahí en esa mesa Entonces? No lo veo No lo veo Vale Luis Bueno, resumiendo Que a Paco no le gustaría A ver Luis Tú como juez Algún precedente De haber visto Alguien En una mesa A cualquier nivel De sacar un móvil No estamos diciendo Ni que vaya a mandárselo A nadie Ni que fuera El mero hecho Es sacar un móvil Y ponerte a grabar Cuando hay gente En el escenario A ver Nosotros Pundamos con el móvil También Bueno, por una app Tenemos un app Hablamos de grabar O sea, de sacar la camarita De grabar no Es más El único momento Que he tenido yo Que he visto a alguien Algún compañero Lo que sea Ha sido al final Para hacer una foto De alguien en concreto Y ya está Entrega de premios No voy a romper Una lanza a favor de nadie ¿Vale? Pero yo he estado Después de regional En la IFB En Andalucía Y en campeonatos pequeñitos Donde bueno Hay confianza Y todo el mundo se conoce Y demás Algún compañero Sí que ha echado una foto A algún competidor Que ni siquiera lo llevaba Ni nada por el estilo Simplemente le ha llamado la atención Y ha sacado la foto Yo eso sí lo puedo pensar Vale De todas formas Si os fijáis bien Es un campeonato pequeño Pero Segundo Segundo Un segundo Campeonato acabado Entrega de premios ¿En qué contexto La foto Fran? La foto Los competidores En la tarima Y se ve que Le llamaba la atención Al buen competidor Y le ha echado una foto No, eso no se puede hacer Eso no se puede hacer Eso yo sí lo he presenciado Sí, pero No hablamos de que se presente Hablamos de si se puede hacer Si es ilícito Si no es ilícito Nosotros no hagamos Juicio de balón En ese sentido Técnicamente no se puede hacer Ahora que eso Determine el resultado Del campeonato Tampoco creo que eso Tenga nada que ver No Bueno, venimos de una polémica Es que claro Hay que ponerlo en contexto Venimos de una polémica En la que se dijo Que Tyler Mannion Aprobó El que Una decisión de los jueces En base A una Hablamos de Lopenio Genix En base A unas fotos O sea, hay que poner el contexto El contexto es Claro Aquí hablamos de un contexto Totalmente distinto O sea, lo que yo digo Era simplemente Que le llamaría la atención Un competidor Exacto Tiene en cuenta Que ha habido un precedente Y eso es lo que Claro, exacto A lo que vamos Yo no sé si las fotos Se envían o no Yo lo que digo Es que hace unas semanas Miguel Navarro En su programa Iron Road Se comentó esto Que se habían mandado Unas fotos Y podemos decir Que en otro campeonato En el que hubo Esa polémica Que además se quejó Curiosamente Romano Tanto en chicas Como en chicos Se dijo Que se estaban grabando Con móvil Y mandando fotos A Estados Unidos Se tapa La gente se toma por loco Pues yo puedo deciros Ya en primicia Ya en primicia Ya que hemos pasado Los 500 Que tenemos un vídeo Donde se ve claramente A un juez Grabando lo que está sucediendo En el escenario Esto Si no hubiera pasado antes Lo que han comentado Miguel Navarro De forma exclusiva No tendría ningún sentido Y se podría decir Lo que tú dices Pero tal y como ha dicho Paco Llega un momento Que al final uno Pues tendrá que pensar mal Yo no digo Ni que sean corruptos No corruptos Que si lo mandan Que si no mandan Digo que al final Uno te cuenta una cosa Y curiosamente luego Llega un vídeo En el que está pasando Dicha cosa Extraño A mí me resulta Como competidor No me gustaría Y además Me consta Que es un campeonato En el que hubo gente Que se quejó Por cubos bailes De puestos Muy raros Así que Adelante con el vídeo Y nosotros Decid y opinad Bueno Ahí lo estamos viendo Es el Sherwood Classic En Francia Como veis En la página abajo En la parte de abajo Hay un calvete Con el móvil en la mano Parece que está grabando Ahí lo estáis viendo De pleno El tipo está en el escenario Roman Frid Vuelve a grabar De Guerrier De Guerrier Vuelve a grabar Este no sé quién es Está fuerte Negrata Sigue grabando O sea que no ha sido casualidad Estamos grabando Curiosamente al top 5 De Asha Están grabando Que me corrija Jules de Bellwood y Builder Al top 5 ¿No? El tipo No le hemos visto Tomar ni una nota Está grabando Con el móvil A piñón Cosa que no se puede hacer Ver el público También hay que decirlo Y está grabando Y está grabando El que parece Intuyo Que es el central Eso ya no lo podría decir Pero A ver público Amado público Vuestro punto de vista No se perdió No se perdió Un minuto del campeonato Bueno Avanti Paco Comenta No No estaba No estaba grabando Sergio Estaría jugando Algo Con el móvil O aso ¿Sabes? No creo que estuviera grabando Escúchame No lo sé ¿Qué es lo que decimos? Y yo ya me disparo ¿No? En ese sentido Tienen que Nos tienen que decir A ver ¿Qué van a hacer? Si esto ahora va a valer A partir de ahora Si no Si se va a hacer De esta manera O no Considero Que un juez No tiene que estar Grabando con el móvil Es una falta de respeto Tú en ese momento Estás ahí Para ver al atleta Apuntar tus cositas Y pasar tu nota De tu puntuación De ese atleta Te puede gustar mucho Y tal Lo que pasa es que Bueno Estamos en una Vorágine Del móvil Todo el día Grabando cosas Que Si no dejan ganar Al público Al juez Por respeto Tampoco Habría que dejarlo grabar Entonces No lo sé No lo sé Sergiu Pero yo Pienso que estaría Distraído O haciendo alguna cosa Fran ¿Se parece a lo que viste En tu campeonato? Madre mía ¿En qué? A ver Se parece a lo que viste En el campeonato De Jaén A ver Hay un móvil ¿Vale? Hay un móvil Y hay una grabación Y hay dios en bañador A ver El problema El problema De todo esto Es que realmente No sabemos el motivo Es decir No quiero romper El lanzafavor de nadie En este sentido Es imposible Pero no sabemos No sabemos El motivo real No sé Quizá en ese momento Tenía que grabar Por algún motivo Especial Que luego quizá Lo puedan Lo puedan explicar Hombre Lo que está claro Es que es raro Estar grabando Un campeonato Siendo juez central Es muy raro Pero No sé Todo el mundo Tiene derecho A dar una explicación Bueno Luis Yo no lo había visto Escucha Yo voy a decir una cosa Con la absoluta sinceridad Yo pensaba Que se lo había grabado A uno No al puto Top 5 entero Me vas a dar cuenta Que grabó Al top 5 entero Colega O sea Yo pensaba Se ha sido mucho más largo De lo que yo pensaba O sea Yo hice así Que joder Vaya mierda Pero pensaba Que se lo había grabado A uno De hecho digo No ha grabado un competidor Ha grabado a los 5 El hijo de puta Bueno Palante Luis Es que no puedo decir nada Es muy fuerte Es muy fuerte O sea Da igual lo que esté haciendo Está en primera fila Hay distancia Hay una distancia Afectable Para verlo perfectamente Creo No sé si Bueno Si tenía gafas o no Pero de todas formas Creo que se puede ver bien Y el que esté ahí Pues tiene que llevar gafas Y tiene miopía O lo que sea Pero que esté con el móvil Viendo como cosas Por el móvil Y luego Diciéndonos Que Los que opinamos Por internet Por streamings Y tal Y ellos lo hacen Por un móvil Joder macho Lo siento Pero manda huevos O sea Manda huevos No es por nada No quiero entrar en mierdas Tío Porque a mí Esas cosas no me van Pero Ver eso Es que no puedo decir mucho No No puedo defender lo indefendible No se me ocurre nada Yo si voy a dejar una cosa aquí Una cosa aquí Que A ver Que es un aviso para navegantes No es el único vídeo que hay No es en el único campeonato que hay Vídeos de este estilo Hay más O sea Hay más Hay más material Pero simplemente Bueno pues No O sea No Resulta curioso Porque este Digamos que es como Como el más obvio De todos ¿Sabes? Es como me resulta Bastante obvio Entonces Bueno pues Hay que dar esto La afición que opine Yo No sé lo que ha pasado Yo simplemente digo Que es algo Cuando menos feo Cuando menos feo No Yo esto Yo esto sí que debo decir Que no lo he visto Me consta Que es un campeonato Que hubo cosas raras Me consta Que es un campeonato Que hubo quejas Yo no sé Si se ha mandado a nadie Lo que sí Puedo permitirme cuestionar Es la profesionalidad De un tipo Que luego me dirán Que es que las coreografías No puntúan Bueno Me hace estupendo Pero si Vamos a lo más simple Lo más simple Es que si un aficionado No puede estar grabando No sé qué cojones Hace grabando un juez El resto de explicaciones Pensamientos Teorías Intrigas Conspiraciones Y demás No nos compete a nosotros Nosotros no lo hacemos Esto para atacar a nadie Pero esto nos lo ha hecho llegar Un seguidor Que le resultó Muy curioso Y bueno Pues curioso Curioso es Hasta el punto Que aquí tenemos Un Olimpia A un juez A un campeón Del Olimpia Mater Y a un señor calvo Con gafas Y la verdad es que Pues yo no he visto Tal cosa En 30 años de culturismo Y puede haber visto 150 200 campeonatos De Sergio no No se sabe No se sabe Quién es el juez ¿No? Se puede saber O sea Yo lo he estado mirando Es que no he podido Porque hoy Los jueces tengo terapia Con mi hijo Pero es simplemente Entrar al Seru Classic De Francia De hace dos meses Y mirar el cartel De jueces Y rápidamente Se va Se va a ver quién es O sea No hay Es que no hay mucha más Más historia Pero se puede ver O sea Que a mí me la suda Quién sea el juez Me da igual que sea Rita Lacantona Eso está feo Me da igual que estén En el minuto de pose libre Eso está feo No O sea No es el contexto Que ha ganado Le echas una foto Que el podium Le echas una foto Que el post down Le echas una foto No Ya Todavía no se han dado Los puestos No veo el contexto Que justifique Que un tipo Durante varios minutos Esté con el móvil Por muy poco Que importe Las coreos O las presentaciones O lo que sea No le veo el contexto No le veo el contexto Y a mí al menos No me van a hacer Conmulgar con ruedas de molino Con 43 años que tengo No es normal Digan lo que digan No es normal Desde luego que no Desde luego que no Yo esto Y quizás otras cosas Que hemos visto Ya a mí Me hacen saltar las alarmas En serio Yo el otro día Estuve hablando con Teba Y bueno Me pareció Bastante coherente Todo lo que me dijo Pero Las imágenes Hablan por sí solas No puedo decir Nada más Si es que Tenéis las imágenes Ya cada uno Que piense Lo que quiera Y si mal no he visto Sergio Tenías por ahí Un super chat Creo Que saludaban a Paco Y a mí O no sé qué Creo Quiero haberlo visto Sí Sila Dat 10 euros Muchas gracias Sila Por los diez pavos Nos vienen de lujo Para comprarle unos cascos nuevos a Paco Que le rulen como Dios manda Bueno mira Aquí tenemos a Abel Sousa Abel Sousa Que estaba Nos dice que estuvo en el campeonato Entonces Pues él nos puede decir Quién era el juez Yo creo que a mí me consta Por gente que estuvo allí Que fue un campeonato Con decisiones polémicas Sobre todo las chicas Me constan que las chicas Y en Classic Hubo un guirigay importante En Open ¿Quién ganó en Open? Jesús de The Bodybuilder No lo puede decir Pero No sé si hubo No sé si hubo polémica o no Yo sé que en las chicas Y en Classic Hubo bastante faena ¿Vale? No sé si Vosotros por ejemplo Que los tres Habéis sido competidores Más recientes Ya no Natal Yo he sido un Mindundi Yo no me considero competidor ¿Vale? Vosotros que habéis competido tanto ¿Os encontráis esto? ¿Y qué sentís? ¿Qué hubieras sentido Como los competidores Que han estado ahí Y ahora han visto este vídeo No cambia mucho De lo que siento ahora Yo tristeza Tristeza O sea Ni siquiera me enfada Ni siquiera me enfada A mí me da tristeza A ver Si no quieres estar ahí No tienes obligación No sé Yo cuando he puntuado Que he puntuado hace muchos años Yo no separaba los ojos Del escenario Porque a mí me gusta Esto Entonces no lo entiendo ¿Tú, Fran? Hombre, pues Es lo que tú dices ¿No? Provoca mucha tristeza Sí que es verdad Que ante Llamémoslo injusticias Entre comillas Pues cuando yo he competido La verdad que No es que Me haya resultado indiferente O me haya dado igual Pero tengo claro Que cuando Alguien compite en culturismo Estas cosas pueden ocurrir Aquí no vale Marcar dos goles A cero Y ganas el partido Aquí hay muchísimas variables Y por lo tanto Yo en ese sentido Sí que es verdad Que siempre he ido concienciado He ido a disfrutar De la competición Y si ganaba bien Bien Y si no lo hacía Y veía algún tipo De injusticia A nivel subjetivo Por muy objetivo Que fuera el resultado Pues bueno Pues me lo tomaba Con serenidad Y ya está Pero está claro Que cuando hacer esto Si ha estado grabando Y como habéis comentado Esa grabación Luego iba a alguien Más allá Para poder Dar resultado A ese campeonato Pues la verdad Que es una injusticia Entonces Produce tristeza Como está diciendo Paco Pues escúchame Yo creo que soy El mayor del grupo Y vosotros que sois Los jóvenes y tal En contra de los móviles Pues está bien Si el móvil Ahora va a ser Nuestra vida Si Escúchame Es normal Y puede hacer zoom En depende de qué zonas Pues este está Más empaquetado Lo Escúchame No Que heis Y eso es lo que nos viene A partir de ahora No Yo En serio Yo considero que Los jueces Tienen que marcar Pues eso El tema De De la apariencia De seriedad De hacer una buena labor Que no es fácil Que no es fácil Y tienes que emplear Tu Tu Trabajo Y tu mente 100% ahí No es momento Ya sea para grabarte Tú para ti O para lo que sea Yo creo que Escúchame No nos dejan conducir Con móvil Pues Y te ponen una multa Pues el juez Habría que multarle igual En ese sentido Tú estás ahí El momento que estás Para estar atento A lo que tienes Encima del escenario Ahí déjate de móviles Déjate de todo Porque aparte Bueno No sé Pero El atleta Quiere que Que haya Un panel de jueces Honesto Cuanto menos Entonces Que estés haciendo bien Tu trabajo Y que me dé la seriedad De que De que yo Cuando te vea Estás haciendo tu trabajo Yo creo que Yo por lo menos Lo he sentido en mis carnes Estar encima del escenario Estar posando Al borde del escenario Con los jueces en frente Y Estás viendo que hay La mitad de jueces Que no te están ni mirando Eso para el atleta Es una falta De respeto Pero Total Total Eso Eso es inconcebible ¿Vale? Porque no nos olvidemos Que aquí La base de todo Es el atleta ¿Vale? Y hay que marcarle O darle un Respeto a ese atleta Y si estás cansado Pues pide que te cambien Y que tal Y que ¿Vale? Tú Cuando sale un atleta Encima del escenario Tienes que estar Por tu trabajo Que estás ahí En ese momento Para eso Y Y considero que Que tendría que ser Algo Serio Para el atleta Y para toda la gente Que Que viene a ver El espectáculo ¿No? Si nos quieres vender Un panel Después de serios Pues vamos a hacer Que sean serios De verdad Yo voy Sí Te puedo necesitar una cosilla Cuando estás abajo Y tienes cantidad De competidores Por supuesto Que Tienes que mirar a todos Y con lupa Y hacerlo lo mejor posible Pero si hay momentos En los que no miras Cuando ya por ejemplo Has dado puntuaciones Si has dado puntuaciones Ya Hay veces que tienes que comentar Alguna cosilla O no Y tal Y ya apartas un poco la mirada Porque Quieras o no Cuando estás abajo Y ves Tanto tiempo los focos Cuidado Que también la vista Se resiente Cuando estás ocho horas puntuando Que son ocho O incluso Nos hemos tirado Algunos campeonatos Diez horas Entonces Yo ahí estoy contigo En dos cosas Paco Lo primero Que si estás cansado Rota Con más jueces O sea Lo que no puede ser Es que Un atleta Que se ha preparado Que se ha gastado Lo que se ha tenido que gastar Que ha entrenado Que ha sufrido Que Coño Que parte de su pasión No se le juzgue bien Yo eso no lo consigo Entonces Lo mejor Es que todo Esté bien preparado Pero que también hay cosas Que no Digo yo Que son normales O sea Que cuando tú llegas Y das una puntuación Que apartes un momento De la mirada No pasa nada Y por ejemplo Cuando Ha habido también Estas cosas Sobre todo Con algunas rutinas Con algunas rutinas Que tú las ves Que no No están muy curradas O que O que son muy repetitivas O que vienen ahí Incluso No tienen incluso Ganas de posar Y puedes apartar Un poquito la mirada Antes Antes Cuando había rutinas Y eso es más o menos Lo que quería matizar ¿Tú tienes algo Que añadir Frank? No Ya está Hemos dicho todo Que no está bien No está bien hacer eso También Poniéndome un poco En la piel De este juez Quizá era un juez Que no tenía mucha experiencia Y en ese momento Tenía muchísimas dudas Y os digo una cosa Quizá era preferible Que en vez de El tío puntuar Mandase Esos vídeos A alguien que de verdad Sepa puntuar Independientemente De que esté mal el gesto No, no, no Independientemente De que esté mal el gesto Puede ser Que no merezca la pena Que ese tío esté puntuando Por lo tanto Es preferible Que a la distancia Alguien lo haga por él Pero es que Eso sería muy triste Frank O sea Eso es tristísimo Que la Liga Pro Que la Liga Pro Que la Liga Pro Es un campeonato Sería muy triste Pero Puedo Puedo ocurrir Porque Que la Liga Pro Que ha tenido que Para ser Pro Tiene que llevar Unos cuantos campeonatos Sí Pero ¿Cuántos jueces hay ahí? Pero No sé Bueno Yo voy a dar mi punto de vista Yo No sé Qué hizo con las fotos Si se las manda a su piba Si Se las quería mandar A su padre A su hermana Si Eso me da igual O sea A mí lo que O sea El acto En sí Lo que va implícito En él A mí me puede denotar Dos cosas O bien desinterés Por lo que está haciendo O bien mala intención Y ninguna de las dos O sea Ninguna de las dos Me parece algo Un futuro muy halagüeño ¿Vale? O un presente muy halagüeño Para el culturismo Yo no voy a hacer Un juicio de valor Si se las manda uno O a otro Es que me da igual El mero hecho Es sacar un móvil De no estar allá Lo que tienes que estar Independientemente De si eso puntúa No puntúa De lo que sea No me vale Porque hay un dicho Que dice Que la mujer del César No solo tiene que ser honrada Sino además Para hacerlo ¿Vale? Entonces En el momento Que tú das lugar A la suspicacia A los que están atrás Algo estás haciendo mal No solo tiene que ser No solo tiene que ser